Pero ahora que busqué tanto tiempo, yo que pensé que le das cuento Y hasta el momento me traes bien contento Tú tienes la virtud, tienes la virtud Que me saca el plus, con exactitud, entre la multitud Calmas, inquietud, corazón como tú No hay otra loca, muy loca, que consulto Me estoy teniendo el pinido de verdad Me gusta el brazo Tengo que tomar las cuerdas en los brazos y ya, listo Uy, hambre, wey Ya cuando Quieres ir a la fight vendados de los ojos, wey Ya, listo, verga Quien también te habéis mamado Ah, también, verga, que es de Victoria, yo como cae Sí, wey, también también chivas de Timo, pequeño, demonio Yo solo, no es sangre, wey Ah, ya tienen pura skin gandalla, wey Parece el pulso de fuego, no sé cuál es Lo que transportan, que se vuela Sí, wey Traen ahí a... Mira, wey, pueden traer skin gandallas, wey Lo que quieran Podrán... Podrán tener una FK, wey También podemos tener una FK La chida, algo que ellos no cuentan, wey Divino poder, wey No cuentan con mi divino poder, a la verga Mi poder misericordioso Me trae un pinche misericordial... Bien gandalla, wey Quiereme como mi divino poder Me gusta que le pongan el ulti empezando la mano Ah, karma Sí, wey, está bien gandalla, wey Pero pues no está tan chido porque al level 6 Pues... No es como que Ah, a ver, ya tengo un poder nuevo Estaba divertido, wey Pero sí está bien abusivo, wey Porque se me sube un chingo, wey Vamos a ver los poderes ¿Entiendes? Primero vamos a acomodar... Ah, a ver Primero vamos a acomodar esto Los top con los top Los nenes con los nenes Y las nenas con las nenas A la verga Ay, wey, traen un timo de soporte, wey ¿Eh? Traen un timo de soporte No, el timo top No, wey, top es... Pero yo ven, ¿cómo va a ser el timo? No, van a ser cagados, wey Tienen mucho ataque Tienen mucho poder divino Vamos a ver Mucho divino poder Y aquí puse mi guard De siempre ¿Para que no me retire? Para que no me miren ¿A qué le pegó, wey? Al poder de él, wey ¿A un minion? Al poder de él ¿Tampoco chocó? Chocó a los poderes No, mamá, ni dónde crees Ah, ala, que fue así de bien verga, wey Ya estuviera vindo pedo Porque tu poder era divino, wey Chocó, wey ¿Le pegó un minion o no queda? No, wey No, no era un minion de impacto Es que no vi porque él cayó ahí, wey Porque explotó Y ahora es la nueva actualización, wey Chocó con los poderes Ala, vindo pedo ¿Qué va, brinita? Ja, 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 ja Se cago, a pinche puto Ja, ja, ja Ande, pinche jotos Ah, está bien verga Vamos a hacer, dragón, wey No, no No, no, no Voy a ver si les puedo ayudar Wey Timo estaba escondido, wey No, mamá, me salió el puto de ataque Pinche Timo Ah, entonces chocó con Timo el poder, wey No, ya, wey Ya nosotros nos quedamos de What the fuck a la verga Está pasando En este momento ¿Dónde está el vato? Aquí está ¿Dónde? Pañalo, aquí está ¿Dónde? No me dices, pendejo Ahí estaba, pinche mamón Te grabó, se apareció acá Va, vas a decir que se te debe transportar A la verga Mueve el Timo en el de invisibilidad No, mis poderes también bullying, wey Es por mi divino poder, wey Yo creo Son cosas que así baja el mono Porque así es chido, no baja, wey Es por mi divino poder Ya cuando te metes a bañar, wey O sea, desde ahora, wey A ver si viste verga No lo gustas con el ulti, wey No mames, el ulti se carga el chingo Ni que, no mames Ni que ponen enchiladas, wey Yo te voy a ayudar, wey Te voy a ayudar Pero avísame weee El vato reportivo Mi divino poder hace que se enoje Ahí te va este Este lo llamo La reportivo Su verga we Se muere chido el vato Se lo lleva el demonio we Se lo lleva el kujui Ay mierda Venga nadie hijos de la chingada No hay que regresar nunca de la verga No hay que regresar nunca de la verga Ah no se Ah igual va bien No hay que regresar Se le dio Si una imagen culera Muy divina Muy divina Muy divina poder No hay que regresar No hay que regresar EH ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la mierda lo que he enterado Pinches violadas viendo esas pictures cuando estamos agitando Si les esta mostrando pinche voz que se van a pecar Esa es la venta de escudo y la venta exhaust Esa es la venta de escudo y la venta de escudo Esa es la venta de escudo y la venta de escudo Llegó el pachino 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 Ales Ragoa Ales Baja Ales 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 Ocao Veamos a Benji Ales a verles su Benji ¡Joder! ¡Estoy echando el destino mierda! ¡Flasharnos dos pendejos para quitarme el kilo! ¡Las patas! ¡Las patas! ¡Los rayos! ¡Los rayos! ¡Estoy echando el fuego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está bien amableado? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.